Donald Trump ha vuelto a informarnos a través de Twitter de sus decisiones como presidente electo. Esta vez ha decidido cancelar el contrato para el futuro Air Force One porque, según dijo, tiene un costo de 4 mil millones de dólares. La compañía Boeing habla de una cifra mucho menor. Lori Montenegro con los datos. El presidente electo Donald Trump evita que lo editen y casi a diario se encarga a él mismo de dar las primicias. Hoy en su cuenta de Twitter anunciaba que Boeing está construyendo aviones Air Force One para los futuros presidentes, pero los costos son excesivos. Más de 4 mil millones de dólares. Escribió, cancelen el contrato. Y en una rara aparición ante los periodistas agregó, El costo es ridículo. Creo que se le está yendo la mano. Queremos que Boeing gane un montón de dinero, pero no tanto. Una vez sea el presidente, Trump puede ordenarse cancele el contrato. La consecuencia es la pérdida de miles de trabajos en estados como Washington, donde estas compañías emplean personas en manufacturera. A Boeing todo esto le tomó por sorpresa y rápido disputaron las cifras de las cuales Trump hablaba. Tenemos un contrato de 170 millones de dólares para estas complejas aeronaves militares que cumplen con las singulares exigencias del presidente de los Estados Unidos. En la organización libre que aboga por el control de los gastos del gobierno dicen que el despilfarro es una realidad. Y que tenga un poco más conciencia a la hora de malgastar, porque en realidad esto es algo que va a impactar a nuestro país por generaciones. La amenaza a Boeing también llegó acompañada con el anuncio de que un banco japonés invertiría miles de millones de dólares en este país, generando 50 mil trabajos. Pero no se dieron detalles de cuándo se haría la inversión ni de qué tipo de empleos se trata. En Washington, Lori Montenegro, Noticias Telemundo. También puedes entrar a telemundo.com y ver nuestros reportajes. ¿Qué esperas? ¡Suscríbete!